Campos, nuestro compañero, está allí. ¿Cómo va esa nueva colada, Antonio? Pues si te parece, Nuria, te lo voy a enseñar en las imágenes que nos acaban de llegar. Son de hace tan solo unos instantes de Involcán. Ahí vemos ya esa colada que se ha generado en la zona sur del centro eructivo. Vamos a explicarlo para que se entienda. Procede, se alimenta de una boca eructiva que hasta ahora solamente había estado emitiendo piroclastos, pero ahora también emite magma. Esa colada ya ha sido bautizada como la colada 10. Y lo que preocupa ahora es la dirección que va a llevar, porque puede tomar dos rumbos muy diferentes. Uno primero, y es que siga en dirección hacia el núcleo de Corazoncillos, en la mancha, y por tanto provoque mayor destrucción. Eso sí, no se va a desalojar a más vecinos porque ya están todos fuera. Eso sucedió cuando arrancó la erupción. Pero la otra posibilidad que existe es que al final esta colada, insistimos, la colada 10, se una a la que tiene más cerca y es la colada número uno, la primigenia. Con eso podríamos ver qué provocará esa colada que nos tiene muy pendientes esta tarde. Pero también, como decíais, hay en plató en el tiempo. Y quiero enseñarte, Nuria, el tiempo que tenemos ahora mismo aquí sobre La Palma. Es verdad que ahora no llueve. Cuando hemos empezado este programa sí lo hacía, puede seguir lloviendo de forma débil en el resto de la tarde, porque esas nubes se van a confundir, esas nubes procedentes del volcán, con las nubes que tenemos también sobre la isla. Pero sobre todo preocupa a los vecinos porque esa lluvia lo que hará será que el agua se una a las cenizas y había que limpiar los balcones, había que limpiar las azoteas. Y te quiero enseñar el resultado, Nuria, antes de despedirme. Quiero enseñarte el resultado de esa limpieza. Se han distribuido por aquí por los llanos cubas como esta, enormes cubas, que mira cómo están. Los vecinos han hecho tareas de limpieza en las últimas horas. Algunos vecinos con sus propias bolsas de basura las han llenado y luego las han depositado aquí. Han retirado toda esa ceniza para que no se conviertan en una masa viscosa, pastosa y que sobre todo incremente el peso sobre sus edificios y provoque destrozos. Así es que así transcurren las últimas horas sobre La Palma, sobre estos vecinos, Nuria, pendientes del tiempo y de esa colada número 10, la última, que se ha reactivado hace tan solo unas horas. Muchas gracias, Antonio. Nosotros seguiremos pendientes de...